Bueno, pues, bueno, vamos a comenzar una canción, ahí para la abuela, que fue compuesta para su cumpleaños, y va a estar ahí por aquí, ahí con la malla de la doctora. Ahí va. Origenaria del sol, donde conoció el amor, en una tarde de marzo. Sus ojos iluminaban de encanto y de pasión. O acá está en mi mente, jamás lo olvidaré. Joro que así moriré. Si no me creen, pregunten mis palabras y se cumplen. Ale, me gusta andar, mi familia, mi sevilla, en mi conciencia estarán. Las flores en mi cabeza y en mi corazón la sierra. Guitarras en mi capilla, adornan a mi loquita. Donde quiera que ando me cuida. Con todo lo que tengo es mío. Viera como he batallado. Viera como he batallado. Viera como he batallado. Viera como he batallado. Viera como he batallado.